Dios está aquí Que precioso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí decimos Oh Cristo mío Hace mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber El agua de la vida Y así saciar Siempre en mi corazón Oh Cristo mío Hace mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber El agua de la vida Y así saciar Siempre en mi corazón Dios está aquí Que precioso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Dios está aquí Que precioso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor 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 Ardiendo el fuego, en mi alma está Ardiendo el fuego, en mi alma está Gloriosa ya, me limpiará Oh, aleluya, mi alma ardiendo está Ardiendo el fuego, en mi alma está Ardiendo el fuego, en mi alma está Gloriosa ya, me limpiará Oh, aleluya, mi alma ardiendo está Ardiendo el fuego, en mi alma está Ardiendo el fuego, en mi alma está Si Gloriosa ya, me limpiará Oh, aleluya, mi alma ardiendo está Fuego, fuego, eso es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Todas las promesas, fieles espero Que me des el fuego de tu alzón Muero, muero, eso es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Todas las promesas, fieles espero Que me des el fuego de tu alzón Muero, muero, eso es lo que quiero ¡Oh, maravilloso! Dámelo, dámelo, dámelo Señor ¡Maravilloso! Todas las promesas, fieles espero Que me des el fuego de tu alzón ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! Oh, Señor, quiero que ardas de mi ser Como las alzas quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial ¡Mira lo que dice! Quiero adorarte y alabarte solo a ti Como se adora en espíritu y de atrás Oh, Señor, quiero que ardas de mi ser Como las alzas quiero arder con tu poder Oh, Señor, quiero que ardas de mi ser Como las alzas quiero arder con tu poder ¡Gloria, gloria, 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 ¡Aleluya! También nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí También nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras Él está aquí, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras También nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí También nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él tiene el poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él tiene poder, Él te logrará Jesús está aquí, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Jesús está aquí, díme lo que quieras Él viene a poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Mira que hermoso, mira que hermoso, como llega arriba Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, pide lo que quieras Otra vez, Jesús está aquí, pide lo que quieras Mira que lindo, pide lo que quieras Amén, no se siente, aplaudenle al Señor Quédense de pie Quédense de pie Amén, no se siente, aplaudenle al Señor